En el marco de El Buen Fin, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon centros comerciales para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista con el representante del sector estatal Efraín Picasso Pérez, aseguró que esta toma es porque la CENTE está en contra de los modelos neoliberales que solo sirven a los grandes empresarios cuando la burguesía quiere engañar al pueblo con la distracción del Buen Fin y olvidar el caso de Ayotzinapa. Invitando a la sociedad que no asista a estas empresas, de hecho los empresarios son los que siempre buscan seguir desgastando la economía, de los que menos tienen, por eso nosotros estamos en contra de las reformas estructurales porque simplemente hacen que el trabajador gane menos, pueda ser contratado por horas, no tenga derecho a antigüedad y eso es lo que es la reforma laboral y que es lo mismo que es la reforma educativa, que simplemente no busca un mejoramiento en el pueblo, sino simplemente tiene como enfoque despedir a cada uno de nosotros, de los trabajadores al servicio de la educación. Además señaló que este sábado realizarán movilizaciones a las afueras del Congreso del Estado para repudiar el cuarto informe del gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo, además de que realizarán una serie de movilizaciones en la Ciudad de México para retornar el próximo 17 de noviembre con la toma de los centros comerciales. Efraín Picasso reiteró que la gente seguirá en la lucha y exigencia de los normalistas de Ayotzinapa, ya que el gobierno federal ha manipulado estos hechos para no hacerse responsable de las consecuencias y lo que pretende es gastar la lucha social ante su incapacidad de dar resultados. Todo es contrario y todo es falso, dicen que quemaron llantas, dicen que quemaron bolsas de nylon y en el lugar de los hechos pues simplemente no hay nada, hay plantas, plantas que no tienen las quemaduras de ese incendio de llantas. Entonces la realidad va a salir adelante y no vamos a descansar hasta que se haga justicia a las familias porque a lo último los culpables de todo esto son este gobierno de Enrique Peña Nieto y son los culpables de estos actos terroristas que se están dando. Entonces nuestra demanda es justa y el gobierno lo que busca es que la sociedad se vaya cansando, cansando, cansando y que termine de desaparecer la exigencia de los 43 desparecidos. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.